En el mundo existen muchísimos ecosistemas naturales que poseen características propias en cuanto a la vegetación y la fauna nativa. Estas áreas han sido configuradas por un tipo de suelo, clima y una disposición del relieve que ha permitido la proliferación de una diversidad biológica propia. Hoy trabajaremos los biomas del mundo. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. ¿Se preguntaron alguna vez qué hablamos los geógrafos cuando hablamos de biomas? ¿Y por qué es importante conocerlos? Pero antes te voy a pedir que te suscribas al canal y que haz clic en la campanita. De esta manera me ayudas un montón a poder seguir armando estos videos. Lo primero que vamos a decir es que un bioma es un área con características propias en relación a la biosfera que la forma. Los biomas son unidades ecológicas determinadas por factores tales como el clima, el relieve, el suelo y la energía solar. Todos estos factores harán que en esa área se desarrolle un tipo especial de vegetación y también se desarrollará un tipo de fauna. Cuando analizamos los diferentes ecosistemas aparecen un montón de características en común. Por ejemplo, el bioma desierto es fácilmente identificable, ya que es un tipo de bioma que tiene una muy baja cobertura de vegetación o la poca que hay se denomina serófila, ya que viene adaptada a sobrevivir en condiciones de extrema aridez. Nadie podría dudar que el bioma selva es donde aparece la mayor cantidad de biodiversidad, es decir, un espacio determinado por una cantidad inimaginable de vida animal y vegetal. En nuestro mundo actual es cada vez más difícil identificar a los biomas. Esto sucede porque las actividades económicas han intervenido tanto en los biomas que es muy difícil encontrar alguno en el que no haya intervención. Sin embargo, todavía en el mundo quedan restos de áreas ocupadas por biomas. Por ejemplo, en las zonas cálidas tendremos las selvas, que se desarrollan en las latitudes intertropicales, es decir, entre el trópico de cáncer y el de capricornio, como la selva del Amazonas, la más grande del mundo, con 5.500.000 km2. En esta selva hay gran cantidad de lluvias que permiten el crecimiento de muchísima vegetación, que se desarrolla de manera escalonada. A nivel del suelo conviven miles de especies diferentes de insectos, reptiles, felinos y los árboles son el hogar de numerosas especies de monos y aves. Las sabanas son biomas típicos de la zona intertropical, en extensas zonas de África, Asia, Oceanía y América del Sur, como la gran sabana en Venezuela o la sabana africana. Climáticamente poseen una estación húmeda y una estación seca muy marcadas, lo que hace que predominen las herbáceas y los árboles se encuentren dispersos, aislados y formando pequeños grupos en donde haya presencia de agua. A veces se las denomina selvas en galería. Aquí desde el punto de vista faunístico habitan grandes herbívoros y carnívoros como los elefantes, los leones y las hienas. En las zonas más templadas tendremos diferentes tipos de bosques, por ejemplo los bosques caducifolios que se desarrollan en la zona de climas oceánicos con abundantes lluvias y temperaturas moderadas, como el bosque templado europeo y el norteamericano. Su nombre significa que estas especies de árboles pierden sus hojas en invierno como los robles y las hayas. Las hojas y restos de materia orgánica se pudren en el suelo generando mucha fertilidad y la proliferación de hongos y bacterias. Otro ejemplo son los bosques mediterráneos que se forman en las zonas de climas mediterráneos cerca de las costas del mar mediterráneo, donde los inviernos son suaves y los veranos son cálidos, como el bosque de Murcia en España. Aquí las especies son cerófilas, ya que están adaptadas para sobrevivir en el periodo de verano donde las lluvias son escasas, como los matorrales, los arbustos y árboles de poca altura. Un nuevo ejemplo son los bosques montañosos de coníferas, que se desarrollan en las laderas de las montañas de las principales cordilleras, como por ejemplo la de los Andes. El bosque patagónico es un ejemplo de éste. Algunas especies importantes son el ciprés, el pehuen o el alerce. Estas especies están adaptadas a convivir en invierno con las nevadas producidas en las laderas montañosas. Otro ejemplo son los bosques fríos o taiga. Este bioma se desarrolla principalmente en el hemisferio norte. Los más extensos están en Canadá y Rusia, como el bosque boreal canadiense y el bosque de Siberia. Sus principales especies son bosques de coníferas, es decir especies con hojas perennes, tienen animales típicos como el lince o el castor, que en invierno generalmente invernan. En los climas templados, que tienen una temporada seca, es decir una temporada en la que no llueve, aparecen otro tipo de biomas asociados, como las praderas o las estepas. Las praderas se desarrollan en aquellos lugares con precipitaciones insuficientes para el desarrollo de árboles de gran tamaño, en las zonas de clima templado y con influencia oceánica como las llanuras centrales en Estados Unidos. Acá predominan las gramíneas, comúnmente denominadas como yuyos o pastos, que conviven con arbustos de bajo tamaño de hojas perennes. Los animales típicos de las praderas viven en estos ambientes abiertos y desarrollan gran tamaño. Viven en manadas como los bisontes y los antílopes. Otros de tamaño menor viven en colonias o caban madrideras. Es uno de los biomas mayormente intervenidos por las actividades económicas, donde los cultivos y los campos agrícolas y ganaderos se han extendido sobre el pastizal, transformándolos para siempre. Las estepas se encuentran en una zona de transición entre los biomas más áridos, como los desiertos y las praderas. Un ejemplo típico es la estepa patagónica, en el sur de Argentina. Aquí las precipitaciones no son abundantes y escasea del agua, por lo que las plantas se denominan también serófilas, ya que como dijimos se encuentran adaptadas para vivir en condiciones de agrides. En los climas más fríos se desarrollan los biomas de tundra y de desiertos fríos. La tundra es un bioma que se desarrolla en las zonas más frías del polo norte, en Norteamérica, Europa y Asia. Un ejemplo es la llanura ártica, con temperaturas medias inferiores a los 0 grados centígrados y precipitaciones que no superan los 300 milímetros anuales. La vegetación se desarrolla a ras del suelo para evitar que los fuertes vientos polares las arranquen, por ejemplo líquenes, musgos, gramíneas. También hay grandes herbívoros, como los caribúes o renos, y los carnívoros como los osos polares, lobos o el zorro del ártico. Por otro lado, los desiertos fríos como la Antártida tienen su suelo permanentemente congelado o cubierto de nieve, pero este continente ya lo hemos desarrollado en un video en el canal y te lo dejo acá. Además también tenemos desiertos del tipo cáledos. Estos desiertos cubren un 12% de la superficie de la tierra. Acá hay una amplitud térmica muy alta con noches muy frías y días extremadamente calurosos. El más grande del mundo es el desierto del Sahara en África, con 9 millones de kilómetros cuadrados. Sus suelos son muy pobres, pedregosos o arenosos. Las lluvias son excepcionales, insuficientes e irregulares. La falta de agua limita el crecimiento de la vegetación y la poca vegetación que crece está adaptada a vivir con poca agua. La fauna está muy limitada por las condiciones extremas, aunque proliferan algunas serpientes, arácnidos o escorpiones. Dentro de este bioma se desarrollan los desiertos costeros. Estos generalmente están asociados a la presencia de corrientes marinas frías, como el desierto costero de Atacama, formado a partir de la corriente marina fría de Humboldt que baña las costas de Chile. Además, en los desiertos se desarrollan oasis, ambientes en los cuales la presencia de agua permite el desarrollo de un pequeño territorio con abundante vegetación, palmeras, arbustos y pastizales. Por último, en nuestro planeta tenemos los idiomas marinos. Los mares están llenos de vida y uno de los factores que limita la vida en los mares es la presencia de luminosidad. Cuando aumenta la profundidad, la proliferación de especies es menor. La zona litoral concentra algas, moluscos, arrecifes de coral, tortugas, focas y peces. En cambio, la zona oceánica o pelágica corresponde a las profundidades marinas, con especies adaptadas a vivir en estas profundidades y alimentarse en la zona superior como diferentes especies, tiburones, pulpos y calamares. Ahora que los conocemos un poco mejor, ¿por qué un bioma no es un espacio geográfico? Los biomas no son espacios geográficos ya que existen con anterioridad a los seres humanos. Hoy en día se han transformado en espacios geográficos ya que su naturaleza ecosistémica ha sido modificada a partir de nuestras actividades productivas. Dado que nosotros somos los que producimos espacios geográficos, hemos generado algo nuevo, un híbrido entre el sistema natural y el sistema social, al que llamamos ambiente. Pero entonces, ¿por qué los estudiamos en geografía o en ciencias sociales? Los estudiamos en ciencias sociales ya que lo hacemos a partir de los problemas ambientales que generamos los integrantes de la sociedad. Al actuar sobre los ecosistemas, modificamos estas características observables en los biomas y deterioramos el curso natural. Por ejemplo, en las zonas cálidas hemos producido una deforestación de las selvas y bosques tropicales para expandir los cultivos y el ganado o desarrollar la actividad minera. También hemos causado graves incendios en donde hemos perdido miles de hectáreas de selvas y bosques irrecuperables. En las zonas templadas, hemos construido ciudades y los campos sembrados con monocultivo que reemplazan a la biodiversidad característica de las praderas y estepas. Hemos destruido las montañas para extraer sus minerales, los glaciares y salares, perdiendo una gran biodiversidad en el camino. En las zonas frías, el derretimiento de los casquetes polares deja a la deriva a miles de especies que se encuentran en peligro de extinción. ¿Hasta cuándo seguiremos transformando los biomas? ¿Crees que llegará algún momento en el que no haya más biomas? ¿Qué podemos hacer para evitar su desaparición? Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden de suscribirse al canal, de esta manera me ayudan un montón para poder seguir haciendo estos videos. Podés dejar algún comentario pidiendo alguna temática. Ojalá se encuentren bien en esta interminable pandemia y les mando un gran abrazo.